... Vamos a la comuna de San Pedro de La Paz, hay vecinos de población Lautaro que están denunciando la existencia de un basural clandestino al lado de Lumenal Los Batros que es un sector supuestamente protegido. Desechos materiales, desechos de construcción, roedores, abundan en ese lugar. Cuesta entender que muy cerca de Lumenal Los Batros en San Pedro de La Paz el panorama sea este, un basural clandestino lleno de desechos de materiales de construcción una situación que indigna a los vecinos de la población Lautaro quienes responsabilizan a camiones de una empresa constructora de esta triste imagen todo muy cerca de sus casas y con roedores paseándose por el lugar. Mucha abundancia de roedores, es la queja que los vecinos nos han hecho saber a toda la directiva y claro, tanto camión que hemos visto que ha ingresado aquí a la parte posterior de nuestra población y además entran a toda velocidad entonces significa que todavía están en constante ir y venir para agotar todos estos escombros que ustedes han visto. Esto es un sector tranquilo, muy ecológico, muy natural y esto afecta a todo el medio ambiente de este sector. Pedazos de concreto, recipientes de pintura e incluso elementos tóxicos dicen los vecinos que abundan en este basural lugar hasta donde llegó el diputado Enrique Van Rysselberghe quien señaló estar trabajando en un catastro de todos los basurales clandestinos en la zona. Para poder identificar la calle y la dirección exacta de donde hay basureros clandestinos y áreas verdes en descuido para poder posteriormente colocarlas en un mapa tenerlas identificadas y una vez que estén identificadas trabajar con las autoridades de gobierno pertinentes para poder solucionar el problema. La recién asumida concejala Sandra Herman adelantó gestiones para investigar a nivel municipal lo que está ocurriendo. Vamos a averiguar el dueño del predio vamos a ver por qué estamos cerca de los humedales y se tiene basura que eso tampoco es algo que nos contribuye queremos ver si la inmobiliaria que está votando aquí o la constructora que está votando aquí tiene alguna autorización del dueño hacer un seguimiento porque finalmente hoy tenemos infecciones Un lugar que debería estar protegido pero que en estas condiciones constituye un riesgo para la salud de los vecinos de la población lautaro quienes no tienen red de alcantarillado y utilizan agua de puntera. Acácolar El Pacífico El Pacífico El Pacífico El Pacífico ¡Gracias!